Otra vez, Bryant 85 en el micrófono con una canción del corazón Estoy cruzando varios cerros acordándome de ellos y los tiempos más bellos Miro a mi padre sosteniéndole el cabello a mi madre que yo quiero muy felices sin dinero Mi hermano la bola jugaba fútbol afuera, venimos a Los Ángeles y conoció las drogas Mi hermanita Camilita en su bicicleta pedaleando muy contenta Los movimos a Texas y ya ni se acuerda de lo feliz que ella era Mi abuelita Catalina, la penca y la huina, la familia nos olvida porque estamos bien unida Me acuerdo los canales y el calor de la puerta, el nachillo y la mayela, mi tiara y la coyota Sentados afuera haciendo una alumbrada, platicando y gozando de los tiempos del pasado Porque todo ha cambiado, hubo un tiempo que el cristal no existía Primos se divertían, íbamos a San Felipe con mucha alegría Pa' mi tía Mónica y toda su familia Estoy cruzando varios cerros acordándome de ellos y los tiempos más bellos Miro a mi padre sosteniéndole el cabello a mi madre que yo quiero muy felices sin dinero Estoy cruzando varios cerros acordándome de ellos y los tiempos más bellos Miro a mi padre sosteniéndole el cabello a mi madre que yo quiero muy felices sin dinero Me recuerdo cuando éramos pequeños, cuando la vida era un sueño Mi tío Sergio y mi tío Meño es lo que impulsa más mi empeño de ser dueño Y por eso yo me apuro, porque yo sé claramente donde vengo no hay futuro Es duro ver como las drogas acabaron a mis primos Estoy más que seguro fuera también cristalino Será cosa del destino, como sea yo no me olvido Sigo tirando chingazos acá en Estados Unidos No le temo a las alturas o en la temperatura Cocolón y a la puerta quiero ahí mi sepultura Tantos años de estar lejos pero te juro por Dios Que siempre te llevo en mi mente un saludo para el boss, para el buitre y para el gavi Los tiempos más felices de mi vida los pasé allá en Mexicali Pero ando de este lado y tengo que chingarle perro Aunque todas las noches sueño, gano entre los cerros Estoy cruzando varios cerros acordándome de ellos y los tiempos más bellos Miro a mi padre sosteniéndole el cabello a mi madre que yo quiero muy felices sin dinero Estoy cruzando varios cerros acordándome de ellos y los tiempos más bellos Miro a mi padre sosteniéndole el cabello a mi madre que yo quiero muy felices sin dinero Abro la ventana, mi padre en la entrada, sobándose su espalda, su cara ensuciada Salgo a recibirlo con mi canto de niño Queriendo jugar pero dice estoy muy viejo Me siento y le platico las cosas que yo he hecho Lo paseo en la maca pa' que sienta que lo quiero Sus botas le quito y me dice gracias hijo Vamos a la mesa pa' que comas conmigo Estoy cruzando varios cerros acordándome de ellos y los tiempos más bellos Miro a mi padre sosteniéndole el cabello a mi madre que yo quiero muy felices sin dinero Estoy cruzando varios cerros acordándome de ellos y los tiempos más bellos Miro a mi padre sosteniéndole el cabello a mi madre que yo quiero muy felices sin dinero No, 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 no Gracias.